¿Tí instituto? Prefos. ¿Tí haute estén? Coración. ¿Tí hútos estén? 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 ¿Tú coración? ¿Tá coración? ¿Tú 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 coración? Sy Uutos Háutee Hemeis Hymeis Huutoi Háutai Hymeis Hymeis Hemeis 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 Anthropoi Brefos Paidion Paidion Nianiscos Coracion Aneer Cune Presbutes Presbutes Ego brefos emi Emeis brefeesmen Ego probatoneimi Emeis brefeesmen Syy kynneei Umeis gynäikesesti Uutosis tinnia niskos Uutoi eisi nianniskoi Jauteis di koracion Emeis andresesmen Emeis andresesmen Emeis 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 ¿Uto es sin antropo y microi? ¿Túto es tipo terión? ¿Túto es tipo robata? ¿Túto es tipo robata?